Caníbal, así se ha llamado la nueva erupción solar que ha impactado con la Tierra recientemente y no es nada comparado con la que llega ahora. Vamos a tratar varios temas. La costa de Nicaragua y Costa Rica han sufrido fuertes sismos de magnitud entre 6,2 y 5,9, cosa del día 9 de este mes. Hablaremos sobre ello. Pero, ¿veréis? Los medios están machacando con la intensidad solar y los CME. Ahora hay explosiones de masa coronal llamadas caníbales o caníbal. Brutal, lo sé. Erupciones tan potentes que se tragan a otras que aún ni han llegado a la Tierra. En blanco y negro estáis observando el flujo del CME, radiación, etc. y cómo va impactando dirección la Tierra. Asusta, ¿verdad? Me parece realmente mágico. Pero esperad, he encontrado una que se está acercando y es realmente abrumadora. Y esto, obviamente, de los primeros. Cosas importantes. ¿Qué ha ocurrido y qué puede ocurrir dentro de muy poco? Bien, vayamos a los titulares explosivos, ¿no? Caníbal. La tormenta solar que se viene encima, que ya ha venido. ¿Qué ha pasado? Apagones, caídas en la red y un ambiente apocalíptico. Ojo, señores. Están diciendo lo del tema del apagón. Creo que hay subterfugios, intereses económicos, sobre todo creación de nuevos lobbies. Está claro. Pero si ocurre algo, estoy convencido que viene de arriba del sol. Algo que no puedan controlar. Bla, 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 bla. Porque siempre les encanta meternos a estrenos apocalípticos, ¿no? Pero, en definitiva, dice Caníbal. Como la han denominado, ¿no? Es mucho más grande que la tormenta que tuvo lugar en Halloween. Que puede afectar a la red eléctrica. Repito, están machacándonos con el tema de los apagones. Ojo, señores. Ojo. Y traer auroras boreales tan al sur como en Pensilvania. Es el principio de todo lo que nos viene encima. Ojo, ¿eh? La agencia espacial estadounidense NASA, vaya tú por dónde, y la agencia meteorológica, la NOA, han alertado, no alerto yo, alertan ellos, de que una fuerte erupción solar, que fue detectada a principios de esta semana, que ahora vamos a mostrar, podría afectar tanto la navegación con GPS, como el funcionamiento de satélites de comunicación en los próximos días. Siguiente, una eyección solar caníbal provoca una fuerte tormenta geomagnética en la Tierra. Ojito, volvemos a lo más interesante, ¿no? Que es qué ocurrirá, apagones eléctricos. Pero vayámonos a esta sección de aquí, ¿no? También estamos observando el tema de las auroras boreales, que son increíbles. Os puedo mostrar incluso que han aparecido unas gigantes. Pero bueno, dice, NOA ha emitido una alerta, informando de los impactos potenciales de las tormentas geomagnéticas G3, máximo G5, pero bueno, esta que ha sido la que ya ha pasado es una G3, que es grave. Especialmente en las regiones en latitudes superiores a los 50 grados norte. Estas son, ojo, corrientes inducidas. Es posible que se produzcan irregularidades en el voltaje del sistema de alimentación. Cortes de energía. Se pueden activar falsas alarmas en algunos dispositivos de protección. Creo que todo el mundo está perdiendo mucha cobertura. Tema wifi, lo mismo. Apagones, parones, está llamando por teléfono y se cuelga. Naves espaciales, ¿no? Los sistemas pueden experimentar carga de superficie. Es decir, radiación. Lo sabemos. Fuera. Navegación. Pueden producirse problemas intermitentes de navegación por satélite GPS. Incluida la pérdida del bloqueo y un error de mayor alcance, ¿no? No os imaginéis únicamente ir con el GPS con el móvil. Que también. Sino también el funcionamiento de los satélites. Que tenemos muchos. Como caigan, apaga y vámonos. Luego, radio. La radio HF, la alta frecuencia. Puede ser intermitente. Y auroras. Pueden verse desde Pensilvania. Bien, esto es precioso. Es muy bonito. Pero al fin y al cabo, estos señores, produce interferencias. Os digo una cosa. Es que parece un escudo de energía que tiene la Tierra. Y efectivamente, es un escudo que tiene la Tierra. Pero, ¿qué pasa si se erosiona y se erosiona y se erosiona? Acordaros del ciclo 25 que vivimos actualmente con intensidad alta del sol. No es que sea un especialista. Es que nos están machacando con esto R que R. Y estamos sumándole el tema del apagón. Creo que va relacionado por aquí. Vayamos a lo más interesante. Donde yo me he quedado patidifuso, ¿no? Estáis viendo la herramienta Soho. Todos podéis acceder. Os pongo histórico del día 7. Hoy es día 10, el día de la grabación de este vídeo. Y me dan histórico hasta el 9. Me falta histórico, pero es alucinante. Fijaros. Aquí veremos la nueva, ¿no? Fijaros la parte derecha que es la que nos interesa que se va a dirección a la Tierra. Mirad. El día 9, ahora. Patapam. Lo acabáis de ver. Tiro para atrás, que es más espectacular. Ahí, ahí lo tenía. Paro y lo hago frame a frame. Fijaros. Venga. Toma para allá. Que nos vamos. Con todo el fogonazo. Obviamente aquí hay una mancha que también os la puedo localizar. Pero se extenderá demasiado el vídeo programa. Vale, ya no hay más información. Fijaros. Me salta el día 7 otra vez. Día 9. No tengo ni siquiera el día 10. Esto aún no ha llegado ni a la Tierra de momento. Venga. Siguiente que os tengo preparada. Este espectro que es Soho, que es el instrumento C3 1024, que es la resolución, os he colocado día 3. No me sirve. Me tengo que ir al día 1 porque el día 3 es cuando supuestamente ya llegó a la Tierra. Y nos interesa en la creación. Yo os quiero mostrar el caníbal desde un espectro más amplio. Es decir, el C2 es más reducido. El C3 es más amplio. Voy a darle al play desde el día 1. Como tengo bastante experiencia, veremos las explosiones. Esta es pequeñita. Y ahí tenemos el doble, ¿no? Ahí tenemos lo que se denomina caníbal. Fijaros. Tiro para atrás. Paro. Y voy a hacerlo frame a frame, ¿verdad? Aquí. Venga. Fijaros. Primera explosión pequeñita. Y luego la segunda que es caníbal. Fijaros la magnitud. Esto es G3. Ha impactado en la Tierra. La Tierra estará aquí que ahora os lo mostraré nuevamente. Damos al play. Día 2. Esto suma y sigue. Es constante, ¿no? Otra. Para la izquierda. Derecha. Otra pequeñita. 4. Una continua. Fijaros. Día 5. 6. Estoy preparado ya para cortar el día 9. Una continua. Día 9. Día 8. Parece que ahí está gestando algo. ¿Lo veis, no? Sale otra por allí. Día 9. Patapam. Voy a parar. Tiro para atrás. Paro. Este es el tamaño de la que va a llegar. Estamos a día 10. Es decir, llegará entre hoy, mañana y los efectos durarán varios días más. No tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Pero fijaros la dimensión, la velocidad de la explosión. Creo que la de G3 va a ser un niño pequeño en comparación con lo que nos viene encima, ¿no? Y esto no es para crear pánico, ni mucho menos. Si no, nos están diciendo de que este ciclo 25 solar es muy agresivo. Seguimos para bingo. ¿Qué estamos observando? Estamos observando el Sol a mano izquierda, que no nos lo muestran. El planeta Tierra y diferentes planetas del sistema solar. Y otras cosas que no puedo ni saber qué son porque no tengo ni idea, ¿no? El hecho es que es la Tierra. ¿Por qué? Porque es día 3. Es cuando nos llega el caníbal, ¿no? ¿Y qué observamos? Este flujo. Fijaros el flujo, ¿no? Primera radiación, segunda radiación del caníbal, impacta la Tierra. Es una estampa realmente curiosa, viendo un poco la realidad, ¿no? Día 4 sigue impactando caníbal o una nueva. Y ahora nos vamos a ir a la nueva, ¿de acuerdo? Al final la Tierra se está acercando tanto, está haciendo esta rotación al Sol, que desaparece nuestro rango de visión. Día 5. Seguid observando porque vale la pena. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Día 8. Suma, suma y sigue. Stop. Tiro. Creo que puedo tirar para atrás. Fijaros, día 3, día 4. Llega caníbal, día 4. Tenemos unos efectos. Lo voy a parar, cosa del día 7, que es cuando empieza la nueva, la grande. La que de momento no hay información en ningún lado. Esto es investigación y estará encima. Stop. Paro. Voy a ir pasito a pasito, ¿de acuerdo? Step a step. Vamos para allá. Día 7. Vemos este flujo. La Tierra no se aprecia, está más a mano izquierda. Sigo con el pasito. Y fijaros, ¿no? Empieza a haber esta, vamos a decir, contaminación o radiación que está afectando al satélite. Y esto obviamente llega a la Tierra, ¿no? Seguimos. Día 8. Sigue la fiesta. Sigue, 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 sigue. Sigue, día 9. Seguimos. Y ahí vemos como... Ojo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esta barra, que aún no sé qué es. El planeta está aquí. Sigo. Estamos a día 10, ¿eh, señores? Hoy. Hoy, señores. Y vuelve a estar aquí el planeta Tierra, ¿no? Ha hecho como una recarga. Ha sido algo muy raro. No entendemos, pero también como falla todo, porque está fallando. Estamos observando esos puntos, ¿no? Ahora lo voy a dejar para que lo veáis vosotros bien. La diferencia del día 3, que es Caníbal, que han estado dando tanto bombo, ya nos vamos a ir al final, ¿no? Que va a ser muy rápido. Día 7, 8, 9 y 10 lo que nos viene encima, ¿no? Ahí lo tenemos. Increíble. Quiero mostrar. Voy a irme directamente a Reload. Ahora os enseñaré cómo se utilizan estos filtros, si queréis. Y ahí tenemos, desde el día, señores, día 1 del mes 11. Esto es Caníbal, que os lo he mostrado ampliado, para que lo veáis. Planeta Tierra y toda la radiación que va impactando. Ahí vemos el día 2. Caníbal está llegando a la Tierra. Día 3. Ahí estamos observando. En sí, con esta medición, ¿cómo se observa? Tengo ganas, la verdad, que el día 15 pueda haber la nueva. ¿Qué ha ocurrido? Etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que os lanzo es, bueno, creo que sin lugar a dudas el sol está muy activo. Estamos observando que puedan haber fallos eléctricos, apagones, etcétera. No me dan el histórico del día, señores, del día actual. No lo tengo. Os lo puedo demostrar con otras herramientas. Y para finalizar el videoprograma, me voy a ir a Stereo. Y nos vamos a herramientas de búsquedas de imágenes estéreo. Aquí tenemos diferentes instrumentos y mediciones. Resolución, la que queráis, la más cómoda. Yo me pongo siempre 2024. Imágenes o diapositivas. Formato. Primero, hay que colocar el año 2021. El mes. Y el día. En este caso, voy a poner 03. Para empezar, cuando se ve caníbal, ¿no? Copio esto. Y le enchufo el día 10, que es hoy. Esto da igual, es indiferente. Y nos vamos a la medición, en este caso, el HI2. No, mejor dicho, el HI1, el RD. Buscar. Y ahí lo tenemos, en tono azulado. Y ahí vemos desde el día 3, caníbal, etcétera. Si os fijáis, ha pasado muy rápido al día 10, ¿no? Dejad que cargue. Ahí tenemos las diapositivas, son imágenes. La 23 de 196. Voy a irle a Faster. Más rápido. Y lo voy a parar. Cosa del día 7. Antes de que empiece el día 8, que empieza ya la fiesta máxima, ¿no? Venga, paro ya. No, día 6 aún. Voy a parar ahí. Step. Lo hago a mano. Ahí lo tenemos. ¿Vale, señores? Estemos atentos, estemos expectantes. Yo os mantengo informados y nos vemos en el siguiente. Y con relación a la sismología, opino que sí hay relación con los CME que vienen del sol. No puedo garantizarlo. Hay estudios, pero tampoco se puede demostrar. No puedo predecir las consecuencias de los nuevos CME. Pero ellos mismos están diciendo que la radiación incluso puede realizar apagones energéticos. Y os voy a pedir que si os gustan las investigaciones, todo lo que hacemos que apoyéis con manita arriba y compartáis el vídeo, que es la forma que tenéis de ayudarme. Gracias, me despido.